¡Sak! ¡Yo! ¿Qué pasa, soy de Kiri? Y vamos con un nuevo vlog de esta semana en Bungie, Fresquibris, que llega tempranito, vamos, vamos, vamos Y empezamos bien, porque el tito Luke Smith estaba en directo contestando preguntas Y una de ellas ha dicho que para el Trashmog, es decir, convertir tus armaduras en diseños No hará falta que tengas las armaduras en el depósito, en tu inventario, lo que sea Sino que te contará con tan solo haberlas desbloqueado y conseguido una sola vez Así que, si estabas guardando armaduras antiguas simplemente para convertirlas a diseño universal Pues ya, no, hace falta que las guardes, ya, las puedes desmontar, vamos, 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 sí Y, bueno, nos pone aquí un pequeño resumen de lo que ha pasado esta semana Pero vamos a ir rápido y furioso al grano Porque, bueno, tenemos, sí, una nueva inversión más profunda de Vision Light, de Stasis y nueva luz Y nuevos planes para el año 4 También hemos mencionado que la mayor parte del contenido de temporada se mantendrá durante todo el año Y se mostró el nuevo calendario Pero pasamos rápidamente a lo que venimos aquí, sí Y nos dice que tenemos mucho más que cubrir y que decir y que mostrar Y tenemos cambios de progresión El comienzo de cualquier nueva expansión de Destiny comienza con un ascenso de poder A medida que experimentas la campaña y juegas a través de las misiones de la historia Después de terminar eso y completar algunas misiones y actividades adicionales Por lo general se encuentra en lo que llamamos el límite blando o el soft cap Y deberás comenzar a ganar recompensas poderosas para continuar aumentando el poder Para que puedas abordar alguna de las actividades más hitos en el final del juego Después de alcanzar el límite máximo hay 10 de poder adicionales que puedes ganar obteniendo recompensas hito Si eliges alcanzar el límite máximo Bien, aquí tenemos los nuevos límites de poder de esta temporada que llega el 10 de noviembre Límite blando o soft cap 1200 Límite poderoso 1250 Límite hito 1260 Fácil y sencillo Cuando inicie sesión por primera vez en la próxima temporada Todas tus armas y armaduras estarán a 1050 de poder o más Si ya tienes algo por encima de 1050 no se modificará Y todo lo que esté por debajo se elevará a 1050 Todos los guardianes nuevos comenzarán en 1050 de poder también Poderosos cambios de recompensa Hemos escuchado muchos comentarios de los guardianes para tener más oportunidades de ganar poderosas recompensas de las actividades que más disfrutas Se avecina un cambio que te permitirá tener la oportunidad de ganar poderosas recompensas de asaltos, gambito, crisol y de las caídas de temporada hasta el límite máximo Aún será más rápido continuar completando todos los desafíos poderosos cada semana Pero si solo quieres jugar asaltos o partidas de crisol todo el día, todos los días Podrás seguir ganando poderosas recompensas y seguir subiendo de poder Esperamos que esto te ayude a seguir aumentando tu poder durante el periodo en el que todavía estás cerca del límite suave o soft cap Y es posible que le resulte muy difícil completar algunas de las fuentes poderosas como el suplicio Fichas y colecciones Destiny está en su mejor momento cuando disparas a extraterrestres, obtienes botines y te vuelves más poderoso Ese bucle de juego se rompe cuando la mejor manera de aumentar tu poder puede estar parado en la torre entregándole fichas a Lord Chucks A partir de la próxima temporada, el equipo recibido de las colecciones y entregando fichas tendrá un poder más bajo que en temporadas anteriores El equipo ganado a través de compras de fichas será 20 de poder por debajo de su nivel de poder y las recompensas de colección tendrán un límite de poder de 1050 Cambios económicos Algunas monedas y artículos tienen cambios al final de esta temporada o en un futuro próximo Esto es lo que puedes esperar cuando inicies la próxima temporada Materiales sin hogar Con varios destinos ingresando al baúl de Destiny Muchos de ustedes se han estado preguntando qué sucederá con los materiales que se encuentran en las áreas actualmente debajo de las pirámides La respuesta es simple y es que no hay cambios en estos materiales en la temporada de la caza o cacería Y podrás seguir gastándolas en los proveedores normalmente, sí Pero a partir de la temporada 13, los proveedores ya no aceptarán los materiales de los destinos que están en el baúl Polvo alcano, semilla de simulación, serafita y aguja Para aquellos de ustedes que todavía tienen reservas sin gastar al final de la temporada de la caza La araña tendrá la amabilidad de ofrecer un pequeño intercambio de lumen para quitárselas de las manos Pero obtendrás el mejor valor si los gastas antes de ese momento Así que asegúrate de entregar sus asistencias antes del final de la próxima temporada Sí, hay otros artículos que se eliminarán de su inventario al final de la temporada de los visitantes Algunos como las fichas de facción, pues no han tenido un propósito en bastante tiempo Y otros como los cupones de ramen caducados Nunca tuvieron un propósito, pero tenían cierto valor sentimental Sabemos que puede ser difícil separarse de ellos, pero es hora de dejarlos ir En Bungie.net hay un artículo de ayuda para obtener la lista completa de elementos Que ya no estarán en su inventario al comienzo de la temporada de la caza Sé que estoy hablando muy rápido, pero es que hay mucha cosa que comentar Lo siento, sí Bueno, no me sigues ahí hablando Aparte, pues, los andaluces Hablamos muy rápido Sí, los más rápidos de España Contratos A finales de abril compartimos algunos planes sobre cómo abordar el problema de la fatiga de los contratos Hemos realizado algunos cambios en los contratos de temporada Y hemos reducido su importancia en la obtención de divisas y el progreso de temporada Estamos contentos con estos cambios Pero aún queremos seguir mejorando el sistema de contratos en general Uno de los planes que vimos de antemano fue reemplazar eventualmente los contratos semanales Con un nuevo mecanismo para brindar a los guarenes un conjunto de objetivos fijos Y que no vencen cada semana que otorgarán mucho progreso en el rango de temporada Todavía estamos trabajando en este sistema y compartiremos más sobre él antes de su lanzamiento específico El de la temporada 13 Pase de temporada El pase de temporada que has llegado a conocer desde Shadowkeep sigue siendo en gran parte el mismo Habrá nuevas armas y armaduras para ganar tanto en la ruta libre como en la premium Un gran cambio que estamos haciendo es agregar polvo luminoso al pase de temporada Como se mencionó anteriormente, queríamos cambiar la forma en que obtienes polvo Y avanzar más hacia caminos específicos de la cuenta para dar a los guarenes con un solo personaje Significativamente más polvo de lo que han estado ganando durante el último año Aquí está el análisis de alto nivel de los cambios que se realizarán la próxima temporada La ruta gratuita del pase de temporada ahora ofrecerá 7500 de polvo La ruta premium del pase de temporada ahora ofrecerá 3000 de polvo brillante Los contratos semanales ahora otorgarán 100 de polvo brillante Por ejemplo, si compras el pase de temporada, pues tendrás al final 7500 más 3000 Que será 10500 Y semanales si tienes 100 Si solo tienes el pase gratis, 7500 Si tienes el premium, tendrás el gratis más el premium 10500 Ya está, fácil y sencillo Con otros cambios, la mayoría de los guardianes ganarán más polvo brillante que antes Uno de nuestros objetivos aquí es no tener un sistema que lo empuje a tratar de obtener todos los contratos semanales de los 3 personajes cada semana Tanto si eres un guardián de 3 personajes como si solo eres un cazador El polvo estará más disponible cuando consigas rangos en el pase de temporada También haremos un cambio en el momento de las compras de rango del pase de temporada Que estarán disponibles a partir de la semana 5 en lugar de la semana 9 Tenemos más planes para mejorar la forma en que ganas polvo en la temporada 13 Y continuaremos monitoreando tus comentarios Sí, he estado hablando mucho Vamos a cambiarlo Aquí está el jefe de diseño, Justin Dassett Para informarte más sobre algunos cambios que la araña está haciendo en sus productos Y para responder una pregunta que hemos estado viendo sobre las actualizaciones de personalización que estamos haciendo Para tus espectros Ofertas de la araña La araña está pasando por algunos cambios en Beyond Light Aunque es un traficante del mercado negro notoriamente inteligente Nuestro amigo favorito de cuatro brazos ha sido prácticamente el mismo desde hace bastante tiempo Pero el inminente viaje a Europa finalmente le ha dado una razón para ajustar el intercambio de materiales Y realizar dos cambios clave Primero, la araña ya no venderá fragmentos de leyenda Este intercambio se eliminó principalmente porque no se estaba utilizando lo suficiente Especialmente en comparación con las otras ofertas de intercambio Después de revisar los saldos de los guardianes y la frecuencia con la que se accedió a este intercambio Fue una decisión fácil liberar el espacio para algo más interesante En lugar del intercambio de fragmentos de leyenda, la araña ahora vende prismas de mejora Estos artículos de gran valor tienen un costo de 400 fragmentos de leyenda por el prisma Y él es tacaño con ellos Por lo que solo puedes comprar 3 por semana Pero queríamos darles a aquellos de ustedes con saldos más altos Una forma de transmutar sus fragmentos de leyenda en algo un poco más valioso que los materiales planetarios Y los núcleos de mejora En segundo lugar, hemos vuelto a analizar cómo funciona el intercambio de los núcleos de mejora Y hemos realizado algunos cambios Se eliminó el mecanismo de costo ascendente y en su lugar La araña ahora le venderá 5 núcleos de mejora al día Por un precio fijo de 30 fragmentos de leyenda cada uno Si bien esto limita la cantidad de núcleos que puedes adquirir de él cada día Creemos que un precio constante es una experiencia más clara Con menos posibilidades de gastar accidentalmente grandes cantidades de fragmentos de leyenda Más importante aún, también es más barato En el modelo de compra anterior pagarías 310 fragmentos de leyenda por 5 núcleos de mejora 10, 20, 40, 80 y luego 160 En el nuevo modelo solo pagarás 30 fragmentos cada uno Lo que equivale a 150 fragmentos de leyenda por 5 núcleos de mejora Entonces, si bien limita tu tasa de adquisición En realidad te estamos ahorrando 160 fragmentos de leyenda cada 5 núcleos Claro, vamos, tiramos la casa por la ventana Bueno, tenemos que ir rápido Más rápido queda Giri leyendo Finalmente hemos visto a algunas personas preguntándose Si podrás equipar el modificador de espectro demonio de la velocidad Con otros modificadores como luz de guía en el nuevo sistema Y tenemos buenas noticias para ti No será necesario A partir de Beyond Light Todos los colibríes Tanto de leyenda como exóticos Se invocarán de forma innata al instante Al igual también tendrán precargador de teletransporte Como resultado No será necesario que un espectro afecte a esta funcionalidad Por lo que demonio de la velocidad No se trasladó al nuevo sistema Si ya estás conociendo un colibrí con precargador de teletransporte Puedes seguir usándolo y funcionará bien O puedes sacarlo de colecciones nuevamente y obtener dos nuevas ventajas Los colibríes recién creados ya no aparecerán con precargador de teletransporte Por lo que tienes la oportunidad de obtener un beneficio adicional Y aún conservar esa velocidad de invocación instantánea Sute a ese colibrí de invocación instantánea Y acércate a la araña para ver las nuevas ofertas Él está listo y esperando para envolver esos cuatro brazos codiciosos Alrededor de parte de tu riqueza Y hacer un trato que no podrás rechazar Ahora continuamos con Eververso A partir de la temporada de la casa Los engramas ahora incluirán todo el contenido de Eververso Desde la temporada 1 hasta las 3 temporadas anteriores a la temporada actual Excluyendo el contenido de eventos especiales como fiesta de las almas perdidas etc A continuación se muestran algunos ejemplos prácticos Temporada 12 Engramas brillantes contiene todo el contenido de temporada 1 a 9 Temporada 13 Los engramas brillantes contiene todo el contenido de temporada 1 a la 10 Como siempre, a medida que abras más engramas brillantes Aumentas tus posibilidades de ganar cosas que no posees Habrá casos que, bueno, tengas duplicados Pero el engrama se ponderará para otorgarte las cosas que podrías estar buscando Actividades mundiales Sí, cuando Billion Light y la actualización 3.0.0 se publique el 10 de noviembre de 2020 Se eliminarán algunas actividades mundiales Estas eliminaciones no están relacionadas con el baúl de Destiny Pero son actualizaciones generales del juego Los guardianes deben completar cualquier actividad y misión que les quede Si requieren reclamar sus recompensas Puntos críticos Los engramas semanales deben reclamarse antes del 10 de noviembre o se eliminarán Todas las aventuras de destino, misiones mundiales de ubicaciones del año 1 como enemigo de mi enemigo Exodus Black y recuperación de datos También se eliminarán Eliminación de artículos de inventario Con el comienzo del año 4 y la introducción del baúl de Destiny el 10 de noviembre Ciertos artículos dejarán de estar disponibles en los inventarios de los guardianes que se corresponden Con destinos, actividades y campañas almacenadas en el baúl En Bungie.net hay varias notas para revisar la lista de artículos, misiones y monedas Que se eliminarán de los inventarios de los guardianes al comienzo del año 4 Algunos de los artículos enumerados se pueden usar o entregar para obtener recompensas Como lumen, armas y armaduras Así que ten cuidado, asegúrate de hacerlo antes del 10 de noviembre Y también, duración de 14 horas y el 9 de noviembre Destiny 2 se desconectará por mantenimiento El mantenimiento comenzará a las 7pm PST Es decir, 03 UTC de la mañana Y finalizará el 10 de noviembre a las 9am Es decir, 17.00 UTC Con el lanzamiento de Destiny 2 Beyond Light y la actualización 3.0.0 Estad atentos a Daikiri en su Twitter, su Discord y también su canal de YouTube y Twitch Y también en Bungie.gel, en Twitter y demás Y bueno, aquí terminamos con algunos errores actuales Que código de edición de coleccionista de PS4 Que al principio de semana hubo un error Que recibiste seguramente un email Pero que ya está todo zanjado Tu código no está bloqueado de la edición coleccionista Y ya puedes canjear tus códigos de manera segura antes del 10 de noviembre Títulos y sellos Se recomienda encarecidamente a los guardianes que reclamen y equipen los títulos ubicados en sus sellos Para que cuenten correctamente como reclamados Así que si has conseguido un nuevo título, un nuevo sello, un triunfo y tal de cual Desbloquealo Y si tienes un sello y un título Póntelo, te lo equipas y después te lo quitas y ya está ¿Vale? Luego problemas conocidos como empuñasoles de los hechiceros Las cuatro perlas arriba Pues hay un problema de reutilización con la embestida de Icaro Los guardianes no pueden desmontar de su colibrí Si tienen el espectro, pues ahí en la mano Y alguno de Cuarines informa que están recibiendo el error Baboon con más frecuencia Bueno, hay una lista completa de problemas y tal Y Cosmo ya dice que Bueno, ha sido una semana divertida llena de varias mañanas para nosotros en el horario del Pacífico Siempre es bueno comenzar el día con un nuevo videodocumento o un nuevo y emocionante trailer de lanzamiento Sin embargo, el tren que transporta el bombo publicitario se acerca a su destino Y Vision Light llegará en menos de dos semanas Es casi la hora de empezar a contar los sueños hasta el gran lanzamiento La semana que viene tendremos una vista previa de algunas de las notas del parche Que vienen con la gran actualización el 10 de noviembre Queremos dejar muchas para que las descubras por tu cuenta en Vision Light y la temporada de la casa Y estamos emocionados de dejar que el juego funcione Charlaremos mucho Pero seguiremos comprobando la próxima semana para un último twat o vlog de esta semana en Bungie Antes del lanzamiento Hasta entonces, nos vemos Cosmo Y aquí tenemos el video Amen Fresca Amen Vienen muy buenos cambios Muy lógicos y muy buenos Así que déjamelo todo en los comentarios Que piensas, que te leo Y también déjate un google like Compártelo Suscríbete para más Y recuerda activar la campanita Y pásate todo el día por el canal Que se me tendrá un video de una guía fresca Fresca Y por cierto, estoy sorteando Sí, el libro de la cocina Y su emblema exclusivo en mi Twitter Pásate por mi Twitter Vamos, vamos, vamos Así que ya estás suscrito Muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal Muchísimas gracias por apoyar mis videos Te mando un beso Te mando un abrazo Cuídate bien Soy aquí Y si nos vemos por las orejas Vamos, vamos, vamos De aquí el Gemini Vamos, vamos Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!